Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberin Mini, y en esta ocasión, contaremos la anécdota del día en que Chabela Vargas y el Indio Fernández casi se balacean, así que pónganse cómodos, porque enseguida comenzamos. Solamente que antes de empezar con este video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, y ahora sí, sin más preámbulo, enseguida comenzamos. El Indio Puro, el Indio de la verdad, es bondadoso, es bueno. Dos de los personajes más icónicos dentro de la cultura mexicana son, Chabela Vargas y el Indio Fernández, los dos tenían un carácter como Juan Charrasqueado, donde hasta el mismísimo diablo salía corriendo, y resulta que ambos, coincidieron en una época, donde gozaban de mucha fama. El único indio odioso, detestable, era el Indio Fernández. Y fue Chabela Vargas, la que contó la anécdota que sucedió un día que el Indio Fernández, estaba interesado en que la cantante, de origen costarricense, formara parte en una de sus películas, y la invitó a cenar. Y ella acudió a la invitación del Indio a su casa, e iba acompañada por María Elena Márquez. Y antipático, y creía que todo se lo merecía. Pero según lo relató la cantante, el Indio Fernández, se dedicó a tomar tequila toda la noche, y se le subieron las copas, en una de esas, se paró y abrió la ventana de su casa a media cena. Y les disparó a unos patos que estaban en el estanque de su casa, a lo que Chabela Vargas le refutó y le dijo, ¿por qué les dispara a los pobres animalitos, no le están haciendo nada? A lo que Fernández respondió molesto, a ti también te voy a dar y Chabela Vargas dijo, momentito a mí no me vas a hablar así, y le pidió al cantinero que estaba en la casa del Indio, que le pasara una de las pistolas que estaban ahí, a lo que el cantinero se negó y le dijo, no, porque usted sí es capaz de tirarle unos balazos. Tras las palabras del cantinero, Chabela Vargas reflexionó y dijo, tienes razón este hombre, porque el Indio Fernández no vale ni la bala que voy a gastar y además voy a ir presa por alguien que ni vale la pena, comentó la artista. Y le digo, si es verdad y me voy a echar una muerte encima tan estúpida, no vale lo que vale la bala al tipo este. Pero antes de esto, Chabela Vargas le había dicho a María Elena Márquez, vete saliendo, porque esto se va a poner feo. Desde ese momento, Chabela Vargas nunca más volvió a dirigirle la palabra a Emilio y siempre se refería a él como un señor inmundo y detestable. El Indio lo detesta, tipo más ordinario y más grosero, de muy mala leche el Indio. Chabela Vargas era una mujer muy alejada de lo convencional, siempre generaba mucha curiosidad de escucharla decir con orgullo lo mexicana que era, a pesar de que su país de origen fue Costa Rica, luego inventó una famosa frase que hasta la fecha ha sido muy utilizada, la de, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. La también llamada chamana no quiso presentarse con vestido o falda o el cabello largo, tacones o maquillaje, no sentía ella que era su estilo usar este tipo de ropa, lo suyo eran los pantalones, las camisas, el cabello corto o recogido. Para esos tiempos, el estándar femenino era mucho más estricto, por lo que la presencia de una cantante como Chabela generaba escándalo entre muchos artistas y en buena parte del público, además se dijo que para la fecha Chabela le había quitado una novia a Emilio Azcárraga Vidaurreta y este hecho motivó que él la vetará por muchos años en México. Por muchos años se supo como secreto a voces de que Chabela Vargas era lesbiana y todos en el medio sabían o conocían un poco a la cantante, sabían además de alguno de sus romances con mujeres. Finalmente fue la propia Chabela Vargas, quien hizo pública sus preferencias y confirmó lo que muchos ya se suponían. Por su parte, el indio Fernández fue un destacado director de cine en la época de oro, aunque muchas personas, incluso su hija Adela Fernández y Fernández, quien además era amiga de Chabela, mencionó en una entrevista que era un impresentable homófobo. El afamado cineasta siempre fue señalado por tener un carácter fuerte, explosivo y, a todas luces, violento y esto estallaría durante el ocaso de su vida, cuando fue acusado de asesinato y estuvo preso en Torreón, Coahuila, por este delito. Usted estaba implicado y lo encarcelaron. Menos de 20 años. Yo fui sentenciado a 20 años, estuve tres años preso, me escapé y fui a dar a Estados Unidos. Pero el indio Fernández tenía dinero y pagó 150 mil pesos de aquella época y obtuvo su libertad bajo fianza el 13 de diciembre de 1976, apenas cinco meses después de que fue apresado. De hecho, la cara poco gentil que tenía, Fernández, no sólo era parte de sus rasgos físicos, en muchas ocasiones gente que trabajó cerca de él llegó a mencionar detalles sobre su personalidad y todos coincidían con algunas excepciones, que era temperamental, explosivo y violento. Pero resultó que aquel día en su casa, Chabela Vargas, no se dejó amedrentar y le salió respondona, cosa que dejó boquiabierto al mismísimo indio Fernández, quien falleció el 6 de agosto de 1986. Gracias amigos por este video hasta el final, esperamos si el video haya sido de su agrado y si el video les gustó, no olvide suscribirse al canal y activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido.